Tu carrera duró 16 años, ¿verdad? Más o menos, más o menos, no sé si tanto, o sí, 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 claro, debuto a los 17 y me retiro a los 32, sí, 15 años con él. Ok, a ver, ¿y cómo estás hoy? O sea, ¿cuáles son los efectos? Porque además hay de posiciones a posiciones, o sea, un contención, no quiero minimizar a nadie, un contención se protege un poco más, los piques no son tan largos, pero en tu caso, el sostener tu prestigio tenía que ver con carreras larguísimas, con luego frenar y cambiar el perfil, ¿cómo estás hoy de las rodillas de los tobillos? Ah, ¿cómo quedé hoy físicamente? La verdad que estoy muy bien, solo me quedó el tobillo izquierdo de haber tenido tantos esguinces, solo me quedó un poco de problemas ahí en los tendones o no sé dónde, pero yo juego, hoy en día sigo jugando al tenis, juego al tenis, cambié por el fútbol, lo cambié por el tenis, juego al tenis prácticamente casi todos los días, casi todos los días porque me gusta hacer deporte, porque me gusta mantenerme en forma, porque sé que también que debo hacer deporte por salud, y me gusta mucho jugar tenis, entonces todavía yo estoy bien, estoy prácticamente en el mismo peso que cuando jugaba, cosa que me he juntado con mis compañeros en el casa el año pasado, no el anterior, y algunos todavía se mantienen, pero otros ya están como una bola, se le ha ido el peso para arriba como loco, ¿no es cierto? Pero yo estoy bien, estoy bien, no me ha dejado mucha... No te has dejado, bueno, son muchos jugadores que se sometieron a regímenes tan intensos que de pronto ya no quieren hacer ejercicio, y sobre todo he visto muchos casos de gente que ya no quiere hacer fútbol, o sea, o tenis, o correr, o la bicicleta, pero ya pararse en una cancha de fútbol a lo mejor porque se exponen a una patada de gente que ya tiene la edad y que no tiene la sensibilidad, ¿no? Pasa eso, pasa eso, yo he jugado varios torneos después de retirado, y pasa como que el que nunca jugó al fútbol quiere hacer todo lo imposible para no dejarte mover, para no dejarte tocar la pelota, y realmente es un juego de mucho roce, y cuando a medida que van pasando los años ya cada vez te duelen más las patadas, o cada vez te duelen más los encontronazos y los choques, entonces es como que empezás a elegir un deporte un poquito más tranquilo, sin roce, sin contacto físico, y la verdad es que encontré un placer enorme de poder jugar tenis, y me gusta mucho, juego bien, compito, y lo hago con muchísimo gusto. La última vez que jugué serio el fútbol fue con el grandísimo Diego Maradona, que en paz descanse mi amigo querido, en el show ball, que nos ha tocado ir a jugar a México, no sé si recuerdas que fuimos a jugar con Diego, y con grandísimas figuras del fútbol argentino, y me ha tocado viajar por todo el mundo con él, con Diego jugando el show ball, ese fue mi último encuentro con el fútbol, después de ahí no jugué nunca más. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!